Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer estos pinchitos decorados. Miren qué bonito están. Son bastante fáciles de hacer. Son un proyecto que pueden hacer en 5 minutos. Y ya tienen un lindo adorno para la cabeza. Bien, los materiales que vamos a utilizar para hacer este proyecto es... Déjenme que se enfoque un poco para que lo puedan ver. Y los materiales son tijera, encendedora, hilo de nylon. Este es en este modelo que se utiliza para hacer pulsera. Miren, ahí tienen todas las numeraciones. Rice tea, un poco de rice tea. ¿Ven? Perlas doradas y blancas. Número 6. Mirenlo acá. También vamos a utilizar perlas número 4. Mirenlas acá. Y estas que son número 12. También vamos a utilizar ya sea un botón o un dijecito como este. Que tiene un orificio en el medio. Pueden utilizar el de su preferencia. También lo pueden hacer con botones. Vamos a utilizar pinchos comunes y corrientes para este proyecto. Esto es todo lo que vamos a utilizar para hacer este tutorial. Bien, para nuestro primer proyecto vamos a utilizar... Miren acá, menos de media yarda de nuestro hilo. Y vamos a tomar nuestro pinchito. Dejen que se lo enfoque. Y vamos a trabajar ya directamente... Miren acá en lo que es la curvatoria del pincho. Vamos a hacer unos nuditos simples. En mi caso yo siempre hago tres en cada uno de los que estoy haciendo el día de hoy. Cada uno de los pinchitos van a tener tres nuditos en el inicio. Entonces ya aquí yo tengo mis tres nuditos simples. Miren, estoy trabajando no directamente en los lados, sino en el mismo centro. Voy a pasar un poco de calor. Para que no se me deshilache. O sea, no se floje. Y quede compactado el hilo uno con el otro. Entonces miren, vamos a hacer primero este. Simplemente le vamos a colocar nuestra bola o nuestra perla. Vamos a entrar nuestro hilo por los orificios. Y lo vamos a pasar nuevamente por el pinchito. Y esto lo vamos a estar repitiendo las veces que sea necesario. O las veces que ustedes vean que se sienta ajustado. Luego que hagamos esto, lo vamos a pasar nuevamente por debajo del pincho. Miren. ¿Ven? Voy a entrar nuevamente por el orificio. Luego lo voy a enderezar. Salgo del otro lado. Dejen que se lo enfoque. Porque estoy como saliéndome del cuadro. Ok. Miren, salgo del otro lado. Y voy a entrar nuevamente por debajo del pincho. Se lo estoy informando más porque en realidad me salí un poco del encuadre. Mirenlo acá. ¿Ven? Yo simplemente entro por los orificios de mi perla. Y entro por debajo del pincho. Y esto lo repito dos veces. Y luego simplemente voy a pasar mi hilo alrededor de la perla y el pincho. Ven, en el hilo que queda entre ambos. Y voy a hacerlo varias veces y luego voy a hacer tres nuditos simple directamente en el pincho. Cortamos y ya estaría listo. Bien, para nuestra segunda idea vamos a utilizar este. Ven, es parecido al que hicimos al inicio. La única diferencia es que vamos a colocar una perlita en el centro. Y que lo estamos haciendo a los lados y no en la parte de arriba del pinchito. Bien, miren, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar menos de media yarda de hilo. Y no vamos a trabajar en este lado que es curvado. Sino que vamos a trabajar en la parte lisa del pincho. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Hacemos tres nuditos simples. ¿Ven? Aquí si lo van a poder apreciar. Hacemos tres nuditos simples. Hacemos tres nuditos simples. Bien, aquí ya cortamos. Pasamos calor. Y listo. Vamos a empezar a trabajar. Ahora mismo se mueve un poco. Porque aún no hemos puesto el adorno. Que es lo que va a hacer que no se mueva bien. Miren, yo acá simplemente voy a entrar de abajo hacia arriba. Por mi adorno. Le voy a colocar la perla. En este caso yo voy a utilizar una perlita dorada número seis. La voy a llevar al final del hilo. Y cuando ya la tengamos acá. Simplemente vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Ven? Voy a entrar dejando la perla a un lado. Voy a entrar por el orificio nuevamente. Y voy a pasar por debajo de mi pinchito. Y voy a volver a subir. O sea, estoy haciendo lo mismo que hice anteriormente con la perla de 12 milímetros. Lo único que aquí tenemos un adorno adicional. ¿Ven? Entonces paso nuevamente por debajo de mi pinchito. Para ajustar. Voy a volver a subir hacia arriba. Paso nuevamente por la perla. Vuelvo y bajo. Y esto lo voy a repetir tres veces para ajustar. Y ya luego simplemente vamos a dar vueltas sobre el hilo. Paso nuevamente por la perla. 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 simple. En este caso, como le dije anteriormente, hacemos tres nuditos simples, luego cortamos y pasamos calor. Y así estaría lista nuestra segunda idea. Bien, para nuestra tercera idea vamos a cortar nuevamente menos de media yarda de hilo y lo vamos a amarrar, miren, lo vamos a amarrar a un lado de nuestro pinchito, ¿ven? Le vamos a hacer tres nuditos simples. Recuerden que debe ser del lado liso, ¿ven? Del lado liso y no del lado que esté curvado. Y en esta tercera idea vamos a hacerlo con nuestro raíz. Vamos a cortar, vamos a pasar calor y vamos a proceder a trabajar. Es bastante facilito, señores. Estos pinchitos son una chula. Porque son fáciles de hacer, se hacen en cinco minutos y no tiene perdedera. Pero también se ve muy, muy bonito cuando lo tenemos colocado en nuestro cabello. Así que les exhorto a hacer estas ideas. También lo pueden hacer con pinchitos de colores. Lo pueden utilizar no solamente con blanco y dorado como yo lo he hecho, lo pueden hacer con diferentes colores. Ya simplemente, miren, yo voy a medir el raíz. Tiene que ser del mismo tamaño del pinchito. Y luego que lo tengamos así, entonces vamos a proceder a enredar el hilo con este. Voy a pasar el hilo por dentro del pinchito y lo voy a pasar por encima, ¿ven? Por lo que quedan los orificios del raíz. Y miren, ya yo di la vuelticita aquí. Les voy a enseñar ahora, ¿ven? Entonces yo voy a poner el raíz de acá. Y por encima del raíz, miren, por el hoyito que queda entre un diamantico y el otro. Ahí es que vamos a entrar nuestro hilo. Y vamos a volver a entrar por dentro de nuestro pinchito. Y hacer el mismo proceso hasta llegar a la parte de abajo. Cuando ustedes lo vayan haciendo, aquí se me quitó, pero miren, yo se lo voy a hacer nuevamente. Cuando ustedes lo vayan haciendo, él va a ir tomando consistencia y se va a quedar un poquito duro. Y ahí ya no se le va a estar moviendo, ¿ven? Yo voy a ir pasando por cada uno de los orificios de los raíz hasta llegar al final. Y ahí ya no se le va a estar moviendo. Bien, ya acá yo lo he terminado. Di una vuelta hacia la parte de abajo por cada uno de los raíz y volví a subir haciendo lo mismo. Hice tres nuditos simples. Estoy cortando el hilo. Paso calor para que no se desbarate. Y ya esta idea estaría totalmente lista. Miren que bonito se ve. Que coquetico. Súper delicado. Y cuando lo tenemos puesto, solamente se ve la parte del adorno. Porque el pinchito se pierde con el cabello. Y se ve muy, muy bonito. Miren que lindo se ve. Que delicadito. Y no utilizamos pegamento. Solamente utilizamos el hilo que estamos, el hilo del ánimo, que es el que estamos utilizando el día de hoy. Bien. Continuamos. Vamos a hacer ahora nuestra cuarta idea, que viene siendo prácticamente lo mismo. Vamos a cortar nuevamente, prácticamente menos de media larga de nuestro hilo. Y vamos a empezar. Vamos a hacer lo mismo. Lo único que ahora vamos a hacer esta parte, que es lo mismo que hicimos con el rastip, pero que lo vamos a hacer con perlas número 6 y perlas número 4. La vamos a ir, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer tres nuditos simples. En la parte lisa de nuestro pinchito. Y ya luego vamos a colocar todas las perlas ordenadas, como deseamos que estén. En mi caso yo puse una perla número 6, una número 4, una 6, una 4, una 6, una 4. Y así lo fui alternando hasta que lo terminé. Como ustedes ven, ya yo acá le estoy haciendo los nuditos. Ya después de esto, solamente es colocar las perlas y hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien chicas, para nuestra quinta y última idea vamos a hacer este pinchito con dos florecitas. Y vamos a utilizar perlas número 4 y perlas número 6. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Cortamos menos de media yarda de nuestro hilo de nylon. Hacemos tres nuditos simples en nuestro pinchito. Y vamos a empezar a hacer nuestra primera flor. Bien, ya yo acá tengo mi hilo colocado. Entonces vamos a tomar, miren, vamos a tomar siete perlas blancas número 4. Voy a colocar siete perlitas blancas número 4. Bien, luego de esto voy a pasar mi hilo nuevamente por la primera perla que hemos colocado. Bien, voy a pasar mi hilo por la primera perla que hemos colocado. Y acá se me va a formar un circulito que viene siendo la basecita de mi flor o los pétalos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Ahora yo voy a tomar, miren, ahí está mi circulito. Esto es en el aire, ya luego yo les voy a enseñar cómo lo vamos a ajustar al pinchito. Entonces yo voy a tomar mi perlita dorada número 6. Y la voy a colocar en el centro de este círculo. Pasando de acá, de la perlita donde estoy, ven, de donde sale mi hilo, a la perlita que me queda en el frente. Ven, pasando de acá a la que me queda en el frente, que es esta. Paso mi hilo hacia acá y ahí ya yo ajusto mi perla en el centro de mi círculo. Ven, eso es lo único que tenemos que hacer. Ya luego que tengamos esto acá, miren cómo queda en el centro del círculo. Y aquí tengo mi florcita formada. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a pasar por debajo de mi pincho, ven. Voy a pasar varias veces por debajo de mi pincho para ajustar esa flor ya acá. Y voy a entrar nuevamente por esa misma perla. Ven, por esa misma perla. Y ahora no voy a tomar 7 perlas, sino que voy a tomar 6 perlas número 4 para formar mi siguiente flor. Entonces, ahora ya yo no voy a tomar 7 perlas número 4, sino que voy a tomar 6 para formar mi siguiente flor. Y voy a hacer el mismo proceso. Simplemente el mismo proceso. ¡Gracias! 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 Bien, cuando ya hayamos terminado, entonces en esta parte donde dimos las vueltas, vamos a hacer unos nuditos simples. Ya solamente es darle forma a nuestro pinchito. Y ahí hacemos unos nuditos simples, cortamos y damos calor. Y eso sería todo. Yo voy a ir ajustando según yo vaya haciendo mis nuditos. Bien, chicas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo pongan en práctica. Como les dije, lo pueden hacer con diferentes colores. Pueden comprar pinchitos de colores. Se ven también muy bonitos. Y son bastante fáciles. Como les dije, se hacen en 5 minutos. Y ya ustedes tendrían su set de pinchitos para el cabello. Miren que bonitos se ven. Y están ahora mismo muy, muy de moda. Espero que estas ideas les sirvan. Que les sean útiles. Que las inspiren a hacer otro tipo de ideas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Gracias!